saludos hermanos de scouts en esta ocasión voy a hacer un vídeo muy corto y voy a explicar acerca del llamado internacional de los scouts comencemos sin uniformes sin insignia sin colores sin banderas con mi promesa y ley en el corazón soy y siempre seré scout pero yo soy un scout con o sin uniforme ahora para identificarnos entre los scouts hay una forma y es la que ideó nuestro fundador baden powell y es una tonada lo que nosotros conocemos como la llamada scout internacional cuando encuentras a un scout y quieres hacerle saber que tú también lo eres silba estas notas o cadencia lenta y oirás la misma tonadilla aquí les dejo para aquellos que saben leer las partituras así es que la llamada se utiliza por los scouts de todo el mundo como signo de reconocimiento bien ahí tenemos las partituras bien ahora la llamada de reconocimiento internacional scout es así do mi sol mi do mi sol 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 do que silbado sería repito que sería como dijimos anteriormente do mi sol mi do mi sol mi do mi sol 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 do entonces esta tonadilla es la que nos va a identificar como scouts en cualquier parte del mundo sea Alemania, Francia, México, Japón, Oceanía pues ahí escucharemos y nos reconoceremos entre scouts con esta tonada bien amigos espero que les haya gustado este vídeo y antes que nada bueno les explico en esta fotografía aparezco yo en el año de 1975 estoy con el uniforme verde oliva todavía no recibía la pañoleta por eso no estoy con la pañoleta y desde entonces yo me uní al movimiento scout hasta la fecha de hoy una de las fotografías con el clan Arutam de la ciudad de Río Bamba de cual soy fundador esto fue en 1981-82 91-92 perdón bueno cuando fui jefe del grupo del grupo Leonardo da Vinci con algunos chicos bien entonces no os olvidéis de esta tonadilla si tocan piano pues fácil do, mi, sol, mi, do, mi, sol, 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 do bien entonces ha sido un gusto y espero que sea de su agrado este pequeño vídeo compartanlo gracias siempre listo para servir vamos a ver 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 vamos a ver